Diferenciado en secciones, la segunda edición del Festival Naturalmente de Tarifa se celebrará a partir de las conferencias varias entre la salud y el deporte. Esa será la parte más acusada del Congreso propiamente, que tendrá como foro de encuentro el Teatro Municipal Alameda. Se sucederán así los talleres demostrativos y de aprendizaje, como yoga, pilates, meditación y nutrición, por ejemplo. Así como interesantes charlas que correrán a cargo de expertos en la materia, como el médico José Luis Pérez Navarro, el doctor Fuentes y otros ponentes especialistas como Amber Nabé e Íñigo Sardiña, por ejemplo. Queremos enfatizar que la salud, nos referimos a una salud integral de las personas, de los individuos, pero también a nivel social, de la economía y del medio ambiente. Es decir, cuando nos hablamos de salud, en todo momento nos referimos a todos los ámbitos de la salud. Hemos elegido este año el mar como fuente de vida, como fuente también de conexión y como una cosa que también es una fuente de riqueza para el municipio y para todos nosotros, y además una fuente de salud, que también incluye, abarca todos esos temas. Dentro de lo que es el programa vamos a hacer bastante énfasis en el tema del deporte, que también se va a trabajar desde el ámbito de lo social, de lo de la salud y de la economía. Dentro de lo que es el deporte, obviamente consideramos que Tarifa tiene la posibilidad, desde el punto de vista de salud económica, de convertirse en un icono de la sostenibilidad y de la salud y del deporte. Es decir, un enfoque de atraer un tipo de turismo y un tipo de calidad de vida, porque también queremos llamar la atención sobre el hecho de que lo que pretendemos es, no solamente enfocarnos hacia el turismo, sino también hacia la calidad de vida de los ciudadanos de Tarifa. Es decir, utilizar todas estas herramientas para dinamizar nuestra economía, fomentar una mayor relación social entre todos. En paralelo se sucederá la llamada Feria Bio, que dedicará un amplio apartado al avistamiento de cetáceos y a empresas que ejemplarmente lo desarrollaron en Tarifa. Vendrá aquí el homenaje a Mario Morcillo como precursor de la actividad y creador de la Isla de los Delfines. Las nuevas soluciones de los parques naturales, de los microespacios protegidos y de cómo estos nuevos espacios o microespacios protegidos están solucionando los problemas de la sobrepesca y los problemas que realmente se tienen en muchos pueblos, en muchas zonas que durante muchos años se han basado en la pesca y están ahora perdiendo todas sus raíces y toda su identidad porque se está acabando con todo este sistema que tenían ellos de ganarse la vida y de trabajar y todas estas raíces hay que recuperarlas y es importante que no se pierdan. Eso sí, en el Festival Naturalmente de Tarifa no se puede dejar a un lado la reflexión sobre el cooperativismo y las energías renovables, por ejemplo. Todo ello puede ligarse a un modo de vida sostenible como se propone en el fondo y también su vínculo con el turismo y las ciudades de futuro. Todas las propuestas han sido acosquidas con satisfacción por el gobierno local que además estuvo representado en la presentación pasada por el Edil de Relaciones Internacionales Carlos Núñez. Y creo que vosotros vais a explicar, ya el año pasado lo hiciste y este año con aún más profundidad, el por qué Tarifa es un lugar tan atractivo para tanta gente de fuera que quiere vivir aquí y también muchas personas residentes aquí que no quieren ir a vivir a otro sitio porque Tarifa tiene unas mimbres o una base o unas posibilidades de calidad de vida que son dignas de resaltar y de destacar. Yo creo que este, sin desmerecer en absoluto al resto, todo lo contrario, pero este creo que debe ser de los más importantes porque significa además una filosofía de vida muy concreta y muy determinada que ha nacido aquí, de los tarifeños y de los que habéis venido de fuera, que ya sois tan tarifeños como el que más y significa una perfecta simbiosis entre lo autóctono y lo que viene de fuera a enriquecer y a aportar. Núñez no solo agradeció la implicación de todos y el gran esfuerzo en un festival que es ejemplo de integración. Destacó la multiplicidad política del gobierno que lo apoya. Muy a fondo y muy en profundidad en la organización de este evento, como son Juan Antonio y Juan Carlos. Curiosamente, pertenecemos los tres a tres grupos políticos diferentes, pero no sé si será por juventud o por sintonía personal que trabajamos muy de la mano y siempre tenemos una relación personal que va más allá de la política y eso ayuda mucho a sacar iniciativas adelante. En el Congreso o en este encuentro se va a hablar mucho de acuerdos, de encuentros, de sumar sinergias, de nuevas formas de economía y hoy en día, que está ciertamente con razón tan denostada a veces la política y la vida pública bueno, pues aquí hacemos un poquito de ejemplo y tres grupos políticos diferentes unamos fuerzas y nos tenéis a vuestra entera disposición para sacar adelante este Congreso. El domingo se hará una apuesta por lo local puramente y después del desarrollo de la gratiferia será el homenaje al pescador, un encuentro con las labores tradicionales de Tarifa que quiere ser premiado a través de su personalización. También se espera aquí la actuación del grupo de fandango tarifeño.